Vamos a emitir una nota de crédito electrónica. En nuestro potente ERP vamos a identificar la factura por la cual queremos emitir la nota de crédito y le damos en Añadir factura rectificativa. Aquí escogemos un motivo, digitamos lo que nosotros necesitemos como referencia de consulta interna nos va a quedar. Escogemos el motivo, ahora sí es un dato estructurado, dependiendo de la lista de opciones de nota de crédito que nos da la Administración Fiscal de Perú. En este caso pondré cancelación de la operación y la fecha de mi nota de crédito. Revertimos. Y aquí tenemos nuestra nota de crédito en borrador. Simplemente la confirmamos para que el sistema le asigne su servicio correlativo, la publique junto con el asiento contable, la cuenta por cobrar, todo que ha registrado relacionado a esta factura de venta y lo enviamos a su NAT para que ya sea un comprobante completamente válido. Listo. Podemos enviársela directamente desde aquí, desde nuestro potente ERP a nuestro cliente. Y aquí ya nos aparece adjunto los documentos necesarios para la facturación electrónica. En este caso yo solo quiero enviarlo por correo electrónico. Le vamos a enviar. Y así de sencillo hemos emitido una nota de crédito. Primero, emite tu boleta electrónica en moneda extranjera. En tu potente software de facturación vas al menú de facturas y vas a crear un documento de venta como ya conocemos, pero en este caso no a una empresa sino a una persona que tenga un documento de identificación como un DNI. Y dado que es una persona natural, le ponemos en lugar de factura, boleta. El proceso es el mismo que ya conocemos, solo que vamos a utilizar boleta. Sin embargo, te dije que va a ser una boleta en moneda extranjera. Coges aquí la moneda y por todo lo demás es lo que ya conoces en cómo completas un comprobante. Cualquier información que completes aquí en el detalle está relacionada con la moneda dólares. Como ves aquí, el total es de 3 mil dólares más sus impuestos. Lo confirmas y se lo envías a la administración fiscal. Ya tienes tu boleta electrónica en dólares. Emite una nota de crédito a tus boletas electrónicas. Muy fácil. Vamos a identificar primero el comprobante por el cual queremos emitir la nota de crédito. En este caso por la boleta electrónica número 5. Aquí vamos a darle clic a añadir factura rectificativa. Escogemos un motivo o escribimos y aquí escogemos el motivo por el cual emitimos la nota de crédito. Le damos revertir y aquí se nos abre en borrador nuestra factura rectificativa. En este caso, el tipo de documento a utilizar no es la nota de crédito regular de factura, sino una nota de crédito de boleta. Le damos confirmar y enviamos a la administración fiscal. Así de sencillo. Ya tienes este comprobante electrónico firmado y aprobado por SUNAT.